La cooperativa Villamorra habilitó clases de natación en su sede social, un servicio más para la comunidad con una disciplina deportiva muy completa y saludable. Además de otros tantos servicios que ya ofrece la cooperativa Villamorra, hemos visto la necesidad de habilitar las clases de natación. La pileta ya hace varios años está habilitada aquí en la sede social de la cooperativa Villamorra en Luque y veíamos socios que tenían cierta fobia al agua, por decirlo de una manera. Bueno, entonces estas clases de natación que van para los niños, jóvenes y adultos, justamente para perderle un poquito ese temor al agua, hemos o ha tomado el consejo, la decisión de habilitar y bueno, todo el grupo dirigencial de la cooperativa Villamorra.